Amigo, antes que nada, enfoca aquí. ¿Sabes qué es eso, no? Un remolino de no dormir. Llevo todo el carnaval saliendo. Viernes, sábado, lunes, porque no fui a los indianos, ya lo expliqué por qué. Miércoles, viernes y hoy, sábado. No, y es domingo, ¿no? Sábado. Ya perdí la noción del tiempo. Que es el último carnaval de día. Un año después, voy a ir con la cámara, con todos ustedes, para que vean cómo se vive el carnaval aquí en Tenerife. El mejor carnaval del mundo. Para seguir haciendo este tipo de vídeos, voy a pedir simplemente 6.000 likes. No, espera. Me está diciendo 7.000 likes. Para seguir haciendo vídeos como este. Les voy a enseñar qué es lo que se lleva para carnaval. Yo llevo aquí mi kit de supervivencia, que es una riñonera con la tapa de la cama, claramente. Un par de euros suelto, porque nunca se sabe. Chicles, sabor melocotón creo que son. Hay que usar precaución. Pomo no caramelos oros. ¿Tú los usas a mí? Yo sí. ¿Para la tos? Para la tos. Mira cómo tengo la garganta. Pues eso, familia, me voy a poner el casco ahora. Posiblemente no se me escuche bien, porque estoy enredado en goma espuma, insonorizado. Pero les voy a enseñar todo tipo de disfraces, cómo se vive el carnaval desde dentro, desde el día hasta por la noche. Como les decía, tengo que hablar bien alto. Hoy voy acompañado de mi amigo Raiko. Somos dos Satisfyer. Amigos, ¿cómo se dice llave en inglés? ¿Qué? ¿Y hermana? Sister. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? La verdad que hace un poco de calor aquí de antes. Y antes de que empiece la fiesta, que se me olvidó decirle, todos ahora mismo a suscribirse. Porque ya hemos llegado a los 70 mil. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué? ¿Todo bien? Like, suscríbete. Ok, problema ninguno. Hasta luego. Como estaba diciendo, vamos a por los 75 mil suscriptores. Aprovechen este momento que estoy bajando hacia la fiesta para darle a suscribir, que es totalmente gratis. No cuesta nada y me ayuda muchísimo. Familia, nos vemos. Vaya. La parada de mi amigo cada año. Satisfyer bebiendo cerveza. Increíble. Tienes que coger un poquito de oxígeno Satisfyer porque hay cada una por ahí. Superman. Hola. Esto simplemente lo voy a grabar porque a pollo le hace gracia. Franco ha huerto. Es cierto que hay muchos Satisfyer, pero amigo, enfoca los botones más menos. ¿Y qué pone aquí? 18,4. No hay ningún otro Satisfyer que tenga ese botón. ¿Tú lo digo así? Mentira. Yo tengo 21,6. ¿Cuánto, chicas? ¿Son paparazzi ustedes? Sí, sí. ¿De qué cadena son? Del diario. La de los años 50. Joder, es increíble. ¿Y esto qué es el futuro? ¿Dónde sale eso en Instagram? Esto, Instagram. ¿No? Eso se imprime. Ah, que no ha llegado, ¿verdad? Impresor, impresora. Claro, claro. Estamos en los 50 caballeros. ¿Esto para qué sirve? Esto es el futuro, mi niña. ¿El futuro? Nos va a gustar, ¿no? Creo que sí. ¿Cómo sabe qué es para ustedes? Porque es rosa y nuestra época lo rosas para las niñas. Es para quitarse los puntos negros de la cara. ¿Sí? Claro. Bueno, pues. Chao. Adiós, mi niña. Qué mono. ¿Le suena de algo? ¿El Satisfyer? Claro que no suena. Está aquí, está aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. Ahora nosotros lo guardamos como rompaño, mi niña. Lo tiene, mi niña, ¿sí? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos el pingüino. Ah. El Satisfyer. Nosotros pingüino. Yo soy una versión especial de 18,4 velocidades. Ah, yo. Ah, mi madre. Si la quieren comprar en Amazon. Después, después ya. Lo compramos, a ver. Vale, venga. Hasta luego, pásalo bien. Venga, ahí conmigo. Ansufati, Ansufati. Amigo. No te creo. Hostia. Eres una leyenda. ¿Sabes que te llevo tatuado en el pie, no? Sí. Hostia, no te creo. ¿Y ahora ahí? Ay, me siento ahí delitrado. Estás como un poco más pálido, ¿no? Ya, tío. Se me fue el color en la alabanmería. En la calima. Sí, tío. Vamos a por disfraz, amigo. De bastos y oídos. Te acabas disfrazada. De hawaiana. De presa. Hola, amiga. Yo te conozco. ¿De qué? ¿No eres... Satisfyer? No. ¿Ruiman? ¿Rumián? ¿Rumián? Eso. ¡Ruiman! 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 ¡Aee! ¡Brutal! ¿Cómo es eso? ¡Brutal! ¡La insucción! ¡La insucción en el cerebro! ¡Aee! ¡Dios, Satisfyer! ¿Estás haciendo las piedras? ¿Estás Satisfyer? ¡Españoles! ¡Franco huerto! ¡Españoles! Es un instrumento del mar... ¡Ay, mi madre! Que la mata un infarto. ¡Se me cagó el trabajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame un Satisfyer en esto! ¡Kristina! ¡Es Satisfyer! ¿A todo le gustó? ¡Ay, me encantó! Mira, es lo mejor que hay. Esto te da una risa. Ni coronavirus ni nada. Hay que reírse. Va a subir las defensas. Venga, mi niña. ¡Ay, qué tiempo! ¡Dios! ¿Cómo dices? ¡Dime! ¡Si me ponen garrafo! ¡Me la uso mi goma! ¡Estás guapo! ¡Susión en el cerebro! ¡Uno se sigue cada guerra! ¡Una sensibilidad de la razón! ¡Viva suerte! ¡Me encanta! ¡El gran descubrimiento de las mujeres! ¡Satisfyer! ¡Satisfyer! ¡Susión en el cerebro! ¡Unidad y selección! ¡Unidad y selección! ¡Vamos! ¡Rajoy, Rajoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Pasamos el cambio! ¡Pero si me ponen garrafo! ¡Estos son los baños de aquí del carnaval! ¡Recuerden que si está en verde, tocar primero por si hay alguien dentro! ¡Importante, familia! ¡Poner el cerrojo! ¡Así no pasa! ¡Pas que pasó la otra vez con la chica! ¡Que me vuelva loca contigo! ¡Feliz carnaval! ¡Susióname! ¡Susióname! ¡Susióname el cerebro! ¿Qué es mi fiesta? ¿Qué es? ¿Qué es mi fiesta? ¿Cuál es la vida? Muchas gracias por estar todos aquí. ¡Uno de los mejores carnavales del mundo! ¡Una foto! ¡Bravo! ¡Jesucristo! ¡Los príncipes ya no son lo que eran! ¡Necesitamos un funcionador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Amigos! ¿Es que yo con mi edad, niño? ¡Muy joven! ¡Uy! ¡Iban de niños! ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿El Satis qué? ¡Satis folie! Cuando la audiencia de alguien esperas cuando te llega, ¿no? A ver si pasa por mi casa, mi hija. ¡Me están abusados! A ver si pasa por mi casa. ¡Susióname el cerebro! ¡Susióname el cerebro! ¡No! Chicles para todos, chicles para todos. ¡Vamos! Que no te vea mi mujer, me cuesta un problema. ¡Lelo! ¡Viva el Satisfyer! ¡Viva! Que el News llama Lelo. ¡Ah, que tiene nombre! ¡Hombre, por supuesto! Además, es negro y dorado. ¡Eso es tu asustador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te llevas para casa! ¡Te llevas para casa! ¡Para casa! ¡Para casa! ¡Llévate! ¡Amigo, el vuelo de los indianos no ha salido, ¿no? ¡No! No salió. No voy a salir del aeropuerto. Ahí está. Ahí me quedé yo también. Por eso. ¡Ping! 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 Resumen es que todas las mujeres están locas por nosotros, Satisfyer. Y a los hombres no les queda más remedio que pedirnos una foto para tener un recuerdo que no sea el verdadero Satisfyer, porque sin duda ha triunfado, pero aún queda día. Queda carnaval. Vamos a ver que pasa. ¡Te amo señor! ASSATIS FAYER! ¡Suscríbete al canal! Napoleón talla S ¿Solid un vídeo? ¡Claro! ¡Sos cuerpazo! ¡Mi madre, Dios! ¡Se lo va a armar! ¡Joder! A usted no le hace falta Satisfyer, ¿no? A ver, a ver, seculito No, tengo a mi novio Ayer Manolo, ¿eh? Porque tiene un huevo solo Ana, te encontré a las 8 de la noche ¿Algo que decir? Llevo desde ayer de fiesta ¿Me vine? Esto es increíble, bro Llevo 8 horas de Satisfyer Estamos aquí por la gente que nos está viendo este vídeo La gente de fuera, para que sepan lo que es el carnaval Rimal, ha parado un montón de pibas que te dicen te quiero A ver si es verdad ¡Arrucutúa! 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 Yo le robo todo Le como al potorro como Robocop ¡Ah! ¡Amenes un potorro! Rey, tu princesa, ¿dónde está? Un besito, un besito Like por ese besito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde pasa la cosa? Por la izquierda, luego por la derecha, luego por la izquierda otra vez y ya Voy Amigos, ¿cómo dicen? ¿A cuánto está el menú? ¡Una hora! Y la que lo despacha, ¿cuánto está? ¡Ja, ja, ja! Comienza el mamá Es la de Vamos a ir pillando ¡Transe de acuerdo! Es el rubio ¡Rubio! Va loco El rubio va loco Un video en directo con el rubio ¿Cuántos likes? 7669 ¿Todo el mundo me lo dice? Vente, vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Como una cantadora patrulla también Y aquí aparece Rafa Film Maker Film Maker aquí presente, tú sabes Contando solares, ¿no era? Y que está loca, loquita mía Mira, mira, personalizado Delico a cuatro Delico a cuatro Delico a cuatro ¡Wow! Like y suscríbete Suscríbete aquí Suscríbete aquí ¡Suscríbete aquí! ¡Like! ¡Suscríbete, like! ¡Suscríbete! ¡A menos que chica, ¿no es la gente? ¡Mario! 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 ¡Represente! A ver, voy a decir una cosa importante en el micro. Recuerda que tienes que ir a las fiestas de Tejina en agosto a pasártelo bien. Recuerda esto. Arreglándole aquí el vestidito. Se lo rompió. Esa zona es complicada. Esa zona ahí no la voy, te la voy a abrir. I gotta get with my friends. Venga, ven aquí. ¡Ah! Sí, así acabé con el disfraz todo roto. ¿Qué locura con el Satisfyer? Cientos de fotos, sobre todo del género femenino, desde las más pequeñas jóvenes hasta mayores, 60, 70 años. Una locura. Claro, todas querían una foto con el Satisfyer. Y ya vieron cómo cabe la noche, con Medina, con dos, en una de las calles más famosas del carnaval, terminando en una carroza que fue un auténtico disparate. Los carnavales de Santa Cruz terminaron, pero aún queda carnaval en otros muchos sitios. Si quieres que vaya alguno de ellos, déjalo en los comentarios. Y además, quiero saber de qué te disfrazaste estos carnavales, así que déjalo también en los comentarios, que los estaré leyendo. Y por si fuera poco, quiero que me envíen todas las fotos que tengan, vídeos de ustedes disfrazados en carnavales, sobre todo los más originales y divertidos, porque voy a hacer un vídeo reaccionando a ellos y digamos que es un concurso de disfraces. Para ello, es importante que me sigan en mi Instagram porque acabo de subir una historia con mi WhatsApp, para que me envíen todas esas fotos y vídeos del carnaval y me sorprendan. Al principio del vídeo pedí 7.000 likes, pero después de estar más de 18,4 horas, creo que se merece 10.000 likes. Y además, a ver si con este vídeo llegamos a los 75.000 suscriptores, porque como pueden ver en las estadísticas, tan solo el 42,6% está suscrito, o sea que más de la mitad no lo está. Es totalmente gratis, simplemente tienes que darle al botoncito, activar la campanita y todas las notificaciones para cuando suba vídeos cada miércoles y domingo te avises. Con un simple clic me ayudas, pero muchísimo. Ahora, si has llegado hasta aquí, que seguro que sí, comenta Coligrí, porque me vas a hacer muy feliz. Les dejo con un vídeo que me han mencionado muchísimo en Instagram porque dice que me parezco. Opinen ustedes mismos. Última palabra. Satifier. ¡Hola, niños! ¡Suscríbete al canal!